Llegó el momento, llegó, y gana la gente, llegó, llegó la alegría, gana la gente, llegó, sanguíno, llegó. Hola cesarenses, me da gusto saludarlos. Aquí iniciamos nuestro informativo Sanguíno Llegó. Llegó el momento, llegó. Iniciamos como cada semana con nuestra nota editorial. Ganan los estudiantes, ganan los niños, gana la gente, que es lo más importante. Estudiantes y padres de familia del municipio de San Diego protestando por transporte escolar es un titular que se repite a diario en materia de educación pública de los cesarenses. Aún así, sin ruborizarse, la candidata del clan promete seguir en lo mismo, que marchemos en la misma dirección, un camino verdaderamente vergonzoso. El 8.6% de los cesarenses, 70.000, son analfabetas. El 44.6% de los jóvenes que terminan la secundaria no ingresan a la educación superior. En las últimas pruebas a ver, ocupamos el puesto 23 entre 29 evaluados. No hay conectividad escolar en pueblos y corregimientos. Los padres de familia hacen colectas para pagar servicios públicos, vigilancia y aseo de buena parte de los colegios y el robo del plan de alimentación escolar es continuado. En educación es urgente un cambio de rumbo. Este 29 de octubre ganan los jóvenes, gana la educación, gana la gente. En Codasi, Sanguino subió a la serranía del Perijá, atendió los medios de comunicación y escuchó a la comunidad. Caminó la calle del comercio saludando a los comerciantes, acompañado de amigos y simpatizantes de su campaña. Veamos. Nosotros necesitamos muchos cambios para saber si me entiendo. Primero que todo, colaborar al campesino, porque el campesino es el que más o menos lleva el alimento para sustentar al pueblo, si me entiendo. Después que ayudemos al campesino, todos estamos arreglados. Ojalá y Dios quiera que llegue alguien que sí verdaderamente cambie todo esto. Que yo, ojalá y Dios quiera que sí va a cambiar todo. Así es. Con Sanguino gana la gente, Isabel. Sí, señor. Con Sanguino gana la gente, mi amigo, apoyemos, apoyemos. Esta es una campaña de la gente y nosotros queremos que el 29 de octubre ya no siga ganen, no siga ganando un clan, sino que gane la gente. Que con Sanguino gobernador gane la gente. Ganen los trabajadores, ganen los empresarios, ganen las mujeres, ganen los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes, los niños y las niñas. Yo le pido al próximo gobernador que mire, que mande a los alcaldes, a los mercados para que se den de cuenta los precios de los artículos, que no nos los pongan tan caros. Allá también hay una potencialidad turística en esa hermosa Serranía del Perijá que domina esta parte del departamento. Nos vamos con muchos compromisos, nos vamos con muchos sueños en nuestro equipaje y nos vamos sobre todo con mucha fuerza, con mucha alegría para lograr este nuevo tiempo que el Cesar se merece. Y de la Serranía del Perijá pasó a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sí, allí en Atanques compartió con las comunidades indígenas quienes le manifestaron su apoyo y piden que sus derechos sean reconocidos. Primero, pedirle acceso a la educación, a empleo. Primero, la necesidad del colegio, mantenimiento de la luz. Gana el campesino y las mujeres, ganan los estudiantes, ganan los niños, gana la gente, que es lo más importante. Gana el trabajo y la educación, gana nuestra salud. Gana Sanguino, gana Cesar Abaza y gana la gente. Llegó el momento, llegó, y gana la gente, llegó, llegó la alegría. Gana la gente, llegó Sanguino, llegó, llegó el momento, llegó, y gana la gente, llegó, llegó la alegría. Mi comunidad siempre ha hecho necesidad de agua potable porque nosotros no tenemos suficiente agua y queremos tener en la casa. Y bueno, amigos cesarenses, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con nuestro programa Sanguino, llegó. Llegó el momento, llegó, y gana la gente, llegó, llegó la alegría, gana la gente, llegó, Sanguino, llegó. Llegó el momento, llegó, y gana la gente, llegó, llegó la alegría, gana la gente, Sanguino, gobernador. Soy Antonio Sanguino y quiero ser su gobernador, bueno, claro, claro que sí. Bueno, mi hermano, ah, qué bueno. El departamento cambie, que haya orden, que haya justicia, que haya seguridad, que se apoyen a los jóvenes, a los pequeños empresarios. Con Sanguino gana la gente, el hombre más popular que en este momento tenemos. Un hombre lúcido, de buena, alcunia, y un tipo muy amable, sencillo y dotable.